Bueno, es una noche fundamentalmente de ilusión y de esperanza, quizás más esperanza que nunca, dada la situación en la que estamos viviendo. Yo me llevo la satisfacción de que sus majestades vienen a Ceuta, como siempre, con muchísimas ganas y como siempre además destacan las virtudes de esta tierra de tanta categoría, gracias a su gente, a virtud de la acogida, de la hospitalidad, de la concordia, que forma parte de nuestras esencias. Todos los años sus majestades me refieren lo mismo y este año no ha sido una excepción. Ellos, con un sentido notable de la responsabilidad, nos pidieron que este año no se organizara Cabalgata de Reyes porque entienden que lo primero que hay que proteger es la salud de las personas y que la cabalgata podría ser un factor de riesgo. Así que ellos, como personas responsables que son, vienen con sus mascarillas, quieren que se guarde las distancias, que se acentúe la higiene y esa es la recomendación que me han trasladado en estos mismos momentos. También me han dicho que eso no va a impedir que acudan a su cita con todos los hogares de Ceuta y que acudan a su cita llevando los regalos a los niños de Ceuta porque además me han vuelto a decir y me satisface muchísimo que los niños de Ceuta se han portado muy bien este año. Han tenido que hacer esfuerzos especiales, sobre todo desde el punto de vista escolar. La inauguración y el desarrollo del curso ha sido distinto, pero aún así satisfactorio. No se ha perdido el curso y eso en gran medida ha sido gracias a la labor de todos los docentes y también a la actitud de nuestros niños, de nuestros alumnos. Por tanto, están muy contentos y creo que esta noche recibirán lo que están esperando. Y yo, como los tengo aquí y son de Oriente y significan tanto, pues yo he aprovechado también para pedirle algo en nombre de todos los ceutíes y lo primero que le he pedido es salud. Salgamos cuanto antes de esta pesadilla que nos azota durante tanto tiempo y que desgraciadamente en los últimos días pues está repuntando en Ceuta y a mucho ritmo, a un ritmo muy superior al que todos desearíamos. En cualquier caso, en los próximos días hablaremos de eso con más detenimiento. Pero les he pedido salud, salud para todos los ceutíes con más fuerza que nunca. Y también le he pedido mucha fortaleza de ánimo para todos los ceutíes. Fortaleza para resistir. Esta pandemia tiene graves consecuencias sanitarias, pero también las tiene sociales y también las tiene económicas. Por tanto, nos va a hacer mucha falta, mucha fuerza para solventar estas cuestiones, no solamente las sanitarias, también las sociales, para estar del lado de quien más lo necesita, de los más vulnerables y también para apoyar a nuestro tejido productivo, a nuestros autónomos, a nuestros pequeños y medianos empresarios. Fortaleza para eso. Y por último, le he pedido esperanza. Y los reyes me han dicho que tenemos motivos para tenerlo. Y eso también me congratula y me alienta. Porque es verdad que necesitamos esperanza, ilusión para ver que detrás del túnel hay una salida. Que antes que maldecir la oscuridad que uno se encuentra en el túnel, lo que hay que encender es una vela. Y que antes que renegar a cualquier tipo de empeño y de esfuerzo, hay que pensar que detrás de las nubes está el cielo azul. Y yo creo que los ceutíes, unidos, con tenacidad, haciendo lo correcto, con generosidad y con altura de miras, lo vamos a conseguir. Por tanto, fortaleza, salud, esperanza y solidaridad.